Vuelve, vuelve Quiere lo que tengo y siempre vuelve Nada nuevo, siempre lo he tenido en mente Y ahora es que te engancha el juego, papi, vuelve Vuelve, vuelve Quiere lo que tengo y vuelve Nada nuevo, siempre lo he tenido en mente Y ahora es que te engancha el juego, papi, vuelve Volverás por mí, sé que yo vea No juegues conmigo, no me voy a mojar Tengo lo que a ti, siempre te faltará Por mucho que me mires, no vas a ganar Tengo acolchado el pasillo Para tener todo lo que yo quiera metido bien en el bolsillo No me salpica tu ego, ni tu fe y coco de palo Tengo bestias a mi lado, es que se los van a comer tu abogado Yo siempre estuve allí Pero nadie me vio Fuck yo Fuck yo Y ahora que vuelo de lejos, quiero probar esa voz Vuelve, vuelve Quiere lo que tengo y siempre vuelve Nada nuevo, siempre lo he tenido en mente Y ahora es que te engancha el juego, papi, vuelve Vuelve, vuelve Quiere lo que tengo y vuelve Nada nuevo, siempre lo he tenido en mente Y ahora es que te engancha el juego, papi, vuelve Vuelve, 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 vuelve Dime a quién matarías por verme Dime si eso alguien te lo consiente Dime, dime, dime cuánto lo tiene Vuelve, 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 vuelve Vuelve, porque ese chichi no sabe ni qué hacerte Porque no te habla de banding ni de verme Wow, wow Ya, storytellers, ya sé de a menos No fui con felas, les faltó huevos Haz lo que puedas, tracasé el queso Soy clase obrera, pero linda nuevo Si no voy a ganar, no juego A ese rapper hay que darle sonajero Free love, free love, free love, free love Más flor de ghetto Duto, bail, furioso Llámame, trinto, reto Hold up, bring him up, bring him up Ese blanco pussy presumiendo de morao Dime qué te ha contao Dime qué te ha contao Y quién sabe no Vuelve, vuelve Quieres lo que tengo y siempre vuelve Nada nuevo, siempre lo he tenido en mente Y ahora que te engancha el juego papi vuelve Vuelve, vuelve Quieres lo que tengo y vuelve Nada nuevo, siempre lo he tenido en mente Y ahora que te engancha el juego papi vuelve Vuelve Pues nada, empezamos show business con la sección noticias Con la sección sucesos, con la sección cosas muy sorprendentes A la par que bastante tristes Como por ejemplo, nuestros últimos invitados Tuto Vale y Alberto Rock Liándora por ahí Alberto acusado de Disney de plagiar temas Sobretamos algo la verdad, pero bueno Y Tuto Vale dándoselas de Karen B O dándoselas de Kanye West pegando a periodistas Y qué decir de Odd Liquor Una de mis últimas apuestas Que realmente le han pillado con el carrito del helado Plagiendo a Pablo Alborán La verdad que suelo acertar con las predicciones Pero qué decir de estos Lamentables Tuto Vale Tuto Vale Tuto Vale Tuto Vale Tuto Vale Tuto Vale